Viene una tendencia que bueno, yo creo que siempre está de moda, sino que tiene momentos con más fuerza y otros menos. Aquí está Maffer Bravo con nosotros de Maffer Boutique Online. Nos trae tendencias en Animal Print Maffer y como tú bien has venido con este vestido de Animal Print, que bueno, se utiliza en vestidos, accesorios, faldas, en todo. Tenemos todo ahorita de Animal Print. Bueno, Animal Print nunca pasa de moda. Es verdad. Es una prenda muy clásica, simplemente que hay que saberla combinar. Y elegante, ¿no? Es súper elegante. El Animal Print es súper elegante siempre y cuando se lo sepa bien combinar. Exactamente, porque así no puedes rayar en algo de mal gusto. En este caso tenemos un pantalón blanco con una blusita, que especialmente no es de leopardo, pero aquí lo combinamos con unos zapatos color Camel. Claro, ahí tiene toda una armonía, ¿no? Exactamente. Hay gente que se pone hasta los zapatos de Animal Print, entonces ahí está muy mal. ¿Tú qué crees? Entonces, todo de Animal Print, qué sé yo, un vestido como el tuyo, con zapatos Animal Print y cartel Animal Print, eso no se puede hacer. No, no se puede hacer. Eso está mal. Tiene que todos tenemos en armonía, como dijiste. Perfecto. Entonces, aquí les damos opciones. Puede ser una blusa muy linda de Animal Print, lo utilizan con un pantalón blanco y queda muy, muy bonito. Entonces, ¿no es blanco con el negro que tú crees? El Animal Print siempre va a ir con blanco, rojo y negro. Ah, mira, son los colores básicos. Perfecto. Exactamente. Bueno, aquí es otro tipo de pantalón y este sí es Animal Print y es otra textura, ¿no? Exactamente. Ya esto es uno más fresco. Más flotito. Exactamente. Aquí, por ejemplo, muy bien iría con una blusa negra combinada. En este caso le pusimos blanco por el color del pantalón, que no es un café tan oscuro. Claro. Entonces, este es ideal, ideal para todo tipo de cuerpo incluso, ¿ah? Claro. Lo hace ver más estilizada. Sí, porque es flojo, unos tacos súper altos y además yo lo veo como más formal, ¿no? Exactamente. Quizás una chaqueta o esa camisa que tú lo has puesto lo veo más formal. Así que si usted tiene quizás, no sé, un almuerzo o un viernes en la oficina de pronto se van a un almuerzo ejecutivo, le pone una chaquetita a ese pantalón y se vería divina, como que en tendencia, pero también súper bien ejecutiva. Bueno, y ahora... Y miren esta blusa de acá. Esta blusa que está acá no es para el cuerpo que estamos acostumbrados siempre a ver un fit. Ajá. Miren, esta blusa que está aquí ayuda bastante para restar el volumen de cadera. Mira, ¿quién diría, no? No se va a hacer tan tosca, tan voluptuosa. Este corte es muy favorecedor, yo creo que para todo tipo de cuerpo. Y aquí lo estamos evidenciando, esta colita hace que se alarguen las figuras y se utiliza. Y nos hace bastante restar el volumen de cadera. Ahora lo has combinado con un negro, ¿no? Para que se vea más elegante. Exacto, como tú has dicho, el animal print lo puedes combinar con rojo, blanco y negro. Y aquí está una combinación que para mí, y como lo dice Maffer, se ve muy elegante. Ahí, bueno, le has puesto unos accesorios pequeñitos. Es mejor, como yo digo yo, si ya tiene el animal print y la colita... Ya no tiene que estar muy cargada. Ya no, ¿no es cierto? Ya no va muy cargada. Muy bien, eso hay que buscar ese equilibrio, esa armonía. Exacto. Mira este vestido de acá, es un vestido cruzado. Es perfecto para las personas que tienen mucho gusto, les ayuda a disimular bastante. Ah, mira. O sea, pueden ir a una cena con el esposo, a una reunión con las amigas. Perfecto. Ya es muy fresco. Y queda muy, muy bonita. Y este es otro tipo de animal print, otros tonos. Otros tonos, los grises. De ahí hay animal print hasta de colores, pero ya esto es muy moda. Es muy moda. Es para alguien más atrevido. Exactamente. Es muy moda que se lo puede, que se puede poner, que uno se puede poner, pero siempre vamos a ver la gente más clásica, más de rojo, de negro. Y como tú dices, depende de la personalidad. Exactamente. Si es que a alguien le gusta, claro que sí, hay para todos los gustos. Pero aquí le estamos mostrando algunas opciones más clásicas para mujeres, más clásicas. Pero también hay de las otras si se atreve. Ya este es más apretadito. Ya este de aquí es más apretadito. Les traje de todos, para todo tipo de cuerpo. Este de aquí es más apretadito para otro tipo de cuerpo. Ok. Uy, me has hecho acordada, yo tengo un vestido animal print. Ya lo voy a sacar. Úsalo, desempólvalo. Sí, sí, lo tengo ahí guardado. Y era bien sexy, bien lindo. Ya voy a ver si hay uno de estos, ya con este vestido. Bueno, ahí está esta opción. Y bueno, en tallas, por ejemplo, ¿qué tallas manejas? Tallas SML. Perfecto. Como ven, todas las modelos están delgaditas, tengo para tallas plus también. Pero también tienes tallas plus, como vemos, en animal print. Y lo que vale conocer es cómo es nuestro cuerpo y de acuerdo a eso darle el corte adecuado. Y cómo utilizar exactamente el animal print. Exacto. Uno quiere decir que no lo va a utilizar, pero tiene que saber cuál es el corte adecuado y la textura. Bueno, y si a usted no le gusta el vestido, no se siente cómoda, no se preocupe, ahí también. Miren, este que está aquí. Este es falda y ves falda. Es una falda lápiz que lo comienes con una body, pero ahí tiene el cuerpazo, pues, ¿no? Claro, es falda. Entonces, ahí le va a ese que está ahí. Me encanta, o sea, este es un body. Este es una body. Uy, me encanta el body. Me va a salir con una falda lápiz. O sea, tengo para todos tipos de cuerpo. Muy lindo. Le luce súper bien a la modelo. Esta es una falda muy... Yo creo que es como muy ejecutiva también, ¿no? Sí, sí. Pero no deja de ser femenina, de verse súper bien y la blusa está muy linda. Súper, está sexy, formal. Exacto, elegante. Ahí le has puesto unos zapatos negros. ¿Ustedes también tienen zapatos? Sí, sí, sí. Tengo zapatos, tengo zapatos, accesorios. Chéverísimo. Me encanta esa combinación, muy bonita. Y ahora dime algo más, pero el body lo puede usar todo tipo de mujer. Si quizás está un poquito pasada de pelo. No, pero esto es para distintos tipos de cuerpos. Este sí es para una deladita. Exactamente. El mismo tipo de la falda que es lápiz y súper al cuerpo, es para un cuerpo bastante plano. Ok, muy bien. Entonces, ahí tenemos opciones. Y así tiene muchas más Maffer. Lo pueden visitar a través de su página de Instagram, arrofa Maffer Boutique Online. Maffer Boutique Online. Y bueno, ahí pueden hacer sus pedidos, ¿cierto? Así es. Chicas, síganme. Con gusto las atiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahí están las chicas, todas vestidas de Animal Queen. La tendencia en esta época del 2018. Nos vamos con más, Silvia.